¡Muy bien! Siento molestarlo, señor. Tenemos que hablar con Sef Kep. ¿Qué sucede? Nos enteramos que él estaba robando dinero. Cuentas pendientes con la ley. Perjundo nos está engañando, papá. Aceptó el dinero de Ovos. Traiciones que rompen corazones. Estamos aquí para establecer el embargo. Problemas financieros y dificultades de todo tipo. Despiértanme, Cla. Pero Alilisa luchará con todas sus fuerzas para mantener a su familia unida. Lo que vivimos es difícil. Pero siempre salimos adelante luchando. Somos una familia. La familia. De lunes a viernes. A las dos de la tarde. Por Antena 7. La actividad deportiva en nuestro canal no se detiene. Comenzamos el año con los Juegos Olímpicos de invierno. Beijing 2022. Desde el 4 al 20 de febrero. Por Antena 7 y Antena 21. Inicia un nuevo año. Y junto a él, seguimos ofreciéndote el mejor entretenimiento para toda la familia. En este 2022. Continuamos viviendo la emoción de las mejores novelas turcas del momento. Erkai. ¿Podrá el amor de Reyyan y Miran sobreponerse a la maldad de Azize? La próxima vez que me apuntes con una pistola. Elif. Conseguirá la familia Miroglú librarse de los malvados planes de Arzún. ¿Cómo te atreves a humillar a una niña? ¿Crees que no hay quien la defienda? Tierra Amarga. Lograrán Zuleyha y Yilmaz escapar de la terrible pesadilla que están viviendo. Si tratas de aprovechar la situación para escapar, te voy a arruinar la vida. Te mantenemos informado con las noticias más impactantes del momento en nuestras tres ediciones de AN7. El noticiero preferido de los dominicanos. Nuestras tardes siguen llenas de acción con las mejores series. ANTENA 7 no se detiene y sigue brindando los mejores eventos deportivos a nivel mundial. Las olimpiadas de invierno de Beijing y el torneo de fútbol más importante de Europa. La UEFA Champions League. Bienvenidos a un nuevo año para juntos disfrutar de la mejor programación. No te la puedes perder. Solo por ANTENA 7. Mujer. ¿Qué pasa? Ven. Vuelve, perdóname. La historia de un apasionado amor. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, Feride. Que tuvo que luchar contra las costumbres y la religión. Son el uno para el otro. No, mientras yo esté vivo. Una novela que gustó tanto, que a petición del público ya tenemos todas las temporadas y las traemos en estreno para el disfrute de todos. Perdóname. Nadie nos detendrá, seremos realmente felices. La historia completa, no te la puedes perder. De lunes a viernes, a las seis de la tarde, por ANTENA 7. ¿Qué le pasó al muchacho? Le cayó un rayo. Está vivo, no lo entiendo. Un accidente. Me llamo Barry Allen. Soy el hombre más veloz que existe. Cuando tenía once, mataron a mi mamá. Una venganza. Un día encontraré a quien mató a mi madre y le haré justicia a mi padre. ¡Ay, por Dios! ¡Dóyense! Una ciudad en peligro. Y un superhéroe. Flash. Gran estreno. Sábado 12 de febrero, a las seis de la tarde, por ANTENA 7. Acostumbrados a operar en los más recónditos lugares y en las más difíciles condiciones. No importa lo que él quería, yo di la orden. Son los más temidos. Son los más arriesgados. Son lo mejor de lo mejor. Solo quiero que entren y lo traigan. SEAL Team. Sábados a las 10 de la noche. Listo, entren por él. Por ANTENA 7. Un equipo de élite con un físico impresionante y mucho carisma. Es una serie de siete juegos, hijo, y voy a ganar porque tengo hambre. Que protege a todos en una playa donde abundan los peligros. ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Mi hermana se cayó! ¡Auxilio! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Aquí el bote pesquero Retriever! Baywatch. De lunes a viernes, a las tres de la tarde, por ANTENA 7. Comienza la etapa eliminatoria de la UEFA Champions League. 16 de los mejores equipos del mundo saldrán a darlo todo para intentar seguir el camino hacia la conquista del torneo más anhelado de Europa. UEFA Champions League, octavos de final. Desde el 15 de febrero, por ANTENA 7. Mi nombre es Cera, y fui la esposa joven. Una de las mejores telenovelas de todos los tiempos. La esposa joven. Una historia de sufrimiento, perseverancia y voluntad. Un mensaje de esperanza y de lucha a favor de los derechos de todas las niñas del mundo. La esposa joven. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, solo por ANTENA 7. El día de las carreras.